¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que todo el conocimiento científico, tarde o temprano, tiene un gran valor social, económico. Al final de cuentas, toda la riqueza de la sociedad humana viene de la ciencia. Viene del quehacer de los científicos y de las personas que se dedican no solamente a crear nuevo conocimiento, sino a aplicarlo de la gente que hace tecnología. Algunas disciplinas científicas, de manera natural, se antojan muy valiosas. Por ejemplo, la química orgánica. Con la química orgánica usted puede aprender a construir las moléculas que se le pegue la gana, a partir de otras moléculas orgánicas. Entonces puede usted tomar una mezcla compleja de moléculas orgánicas, como el petróleo, y a partir de eso puede fabricar pegamentos, pinturas, fertilizantes, lo que se le pegue la gana, plásticos. Entonces la química como que no requiere de mucha justificación para ser considerada una disciplina productiva, en términos económicos. Pero hay otras que como que es más difícil hallarles el uso práctico. Por ejemplo, la teoría general de la relatividad, ¿para qué sirve? Bueno, para no meternos en demasiados problemas, ni en demasiados detalles, porque nos vamos a salir de tema y el tema debe estar bien sabroso. Bueno, si no tuviésemos a la mano la teoría general de la relatividad, no funcionarían los sistemas GPS. Y ahora dígame cuál es el valor económico de la tecnología GPS para taxistas, para la repartición de mercancías, para la optimización de flujo de tráfico, para hacer deporte, para los sistemas que no tardarán en empezar a funcionar, sobre todo por la presión generada por COVID-19, de repartición automática de mercancías por medio de robots voladores. No me gusta el término drone. Yo no sé si le gustará a usted, pero drone en español es un término... Es un término anglosajón. Drone es... Zángano. En inglés un drone es un... Es una máquina... Es un animalito volador que de manera muy mecánica se dedica a realizar una función, que es fertilizar a la hembra. En español el término zángano tiene un sentido diferente. Un zángano es un macho improductivo que se dedica a vivir de otros... Del trabajo de los animales verdaderamente productivos, que serían las abejitas normales de un panal. Bueno, estos robots voladores que ya tienen muchísimas aplicaciones, sirven para mejorar la tecnología de cultivos. Por ejemplo, estos robots voladores pueden volar continuamente por encima de plantaciones y detectar los sitios en donde se debe esparcir algún herbicida. En lugar de tirar un montón de herbicida por todos lados y afectar un montón de plantas, estos robots voladores súper baratos detectan los lugares en donde deben echar un poquito de pesticida y con eso reducen el impacto ambiental y el costo de producción por hectárea. Tiene usted robots voladores que se dedican a vigilar zonas protegidas. Si hay algún daño ecológico natural o por la mano de la pezuña del ser humano, estos robotitos lo pueden detectar y reportar. Algo que resulta imposible para los guardias humanos, sobre todo si tiene usted un parque nacional muy grande. El tener suficientes guardias para protegerlo es imposible. Los robots voladores pueden hacerlo. Y tienen muchísimas otras aplicaciones. ¿Cuánto vale la tecnología GPS? ¿Cuántas vidas dependen ahora de la tecnología GPS? La tecnología GPS realmente es invaluable y está creciendo en importancia. Y esa tecnología sólo puede funcionar si los receptores GPS consideran los principios de la teoría de la relatividad. De otra manera se equivocarían gravemente a la hora de calcular la posición de un objeto sobre la Tierra. Podemos seguirle buscando a cualquier disciplina científica una aplicación útil y tarde o temprano se la vamos a hallar. Una de las disciplinas, una de las ideas científicas más poderosas de la historia y al mismo tiempo una de las más vagas, cuando menos en apariencia, es la teoría de la evolución. Comentábamos recientemente que la teoría de la evolución de Darwin no fue la primera teoría que pretendía explicar el origen de nuevas especies de alguna manera, en forma natural. Hubo varias teorías de la evolución antes de la de Darwin. Sólo que todas estas teorías eran vagas y no hacían predicciones precisas o hacían predicciones que fallaban. La teoría de la evolución de Darwin, como cualquier buena teoría científica, se basaba en fundamentos que cualquier persona suficientemente paciente puede verificar por cuenta propia. ¿Usted se echa el libro de Darwin? Es gordito, pero ya le dije que Darwin era teólogo y era científico aficionado. Así que cuando se puso a escribir este libro, lo escribió como aficionado, lo escribió para el público, no para gente especializada. El lenguaje sí es un poquito pesado porque es el lenguaje con el que se escribía en el siglo XIX, pero si usted lee este libro, lo va a entender, sobre todo si se apoya en la Wikipedia cuando hace referencia a una cierta especie o a un cierto lugar del mundo. Es más, con la ayuda de la Wikipedia y otras fuentes, usted puede ver los mismos panoramas que vio Darwin y entender por qué sacó ciertas conclusiones con respecto a la geología y a la evolución y todo el rollo. Usted puede entender cuáles son los puntos de partida del razonamiento de Darwin. No necesita de alguien más que se los explique. Usted puede adquirir ese conocimiento por cuenta propia y convencerse o no por cuenta propia de lo que dice Darwin. Si no se convence, queda usted en libertad de desarrollar sus propios argumentos y de generar su propia explicación sobre la evolución. Y estará por verse si su explicación sirve o no. Igual y sí. Lo que pasó con Darwin es que la teoría, además de estar muy bien fundamentada en hechos que cualquier persona puede verificar, está construida de manera que hace predicciones. Una explicación de un fenómeno natural debe tener esta cualidad. Debe hacer una predicción del comportamiento del fenómeno que usted pretende explicar. Si su teoría es muy padre, muy bonita, muy bien hecha y muy científica, pero no hace predicciones, no sirve para nada. Bueno, la teoría de Darwin hace predicciones que se han cumplido una detrás de otra. La teoría de Darwin, sin embargo, parece que solo sirve para que los biólogos nos podamos entretener discutiendo cómo es que de los dinosaurios se llegó hasta nosotros, por ejemplo. Pero es que aplicación práctica puede tener la teoría de la evolución. Bueno, hemos mencionado muchas, ahí le va otra. Otra que realmente tiene y no tiene que ver con la biología. Ahí le va. Se considera a Darwin como uno de los genios universales del mundo de la ciencia no solamente por habernos dado una herramienta que nos permite entender la evolución de la vida. Eso por sí mismo es muy valioso. Pero lo más valioso de Darwin es que nos reveló la esencia básica del funcionamiento de un fenómeno que escapa a los límites de la biología. Es un fenómeno universal. El lenguaje evoluciona. Si no, vea cómo ha cambiado el español de la época, bueno, el castellano de la época de Cervantes hasta ahora. O, para el caso, el chino de la época de Chihuantí hasta la época actual o el inglés de la época de Shakespeare a la época actual. Y puede seguir buscando más ejemplos. Evoluciona la economía. Evoluciona la estructura de las leyes de un país. Se va ajustando a las necesidades del ambiente. Ese es uno de los elementos esenciales de la teoría de Darwin. La evolución por medio de selección natural. Un organismo depende de su entorno para existir. Del ambiente. De la temperatura, de la humedad, de lo que come, etcétera, etcétera. Si alguno de esos factores cambia, las nuevas generaciones de ese organismo o cambian o se extinguen. Ahora, ¿cómo cambia un organismo de una generación a otra? Por mutación. Esas mutaciones ocurren de manera accidental. Darwin propuso esto sin ofrecer una explicación de por qué sucedía esta mutación de una generación a otra, por ejemplo, de caballos. Esto no se pudo entender sino hasta tiempo después cuando aparecieron los principios de la genética moderna gracias a Gregorio Mendel. Que, por cierto, al igual que Darwin, Gregorio Mendel era aficionado a la ciencia. Gregorio Mendel, al igual que Darwin, había estudiado una carrera religiosa. Darwin era pastor protestante, en pocas palabras, de eso tenía su título profesional. Y este otro caballero era monje. Bueno, monje Agustino. La teoría de la evolución de Darwin, entonces, parte de lo siguiente. Tiene usted caballitos, por ejemplo. Una pareja de caballitos tiene varios hijitos caballitos. Y si usted los estudia con cuidado encontrará ligeras diferencias entre ellos y diferencias también con los padres. Es claro que los hijos se parecen a los padres, pero es claro también que no son idénticos. Las diferencias que hay de una generación a otra pueden parecer poco significativas. Por ejemplo, algunos caballos pueden tener patas un poquito más largas que otros. Y eso a lo mejor no importa. Los caballitos de patas cortas y de patas largas pueden comer igual, pueden buscar pareja igual y pueden tener caballitos. El resultado es que, en promedio, la población entera de caballos está constituida más o menos en las mismas proporciones de caballitos de patas cortas y de patas largas. Pero, ¿qué pasa si al territorio llega algún animal cazador que puede correr a gran velocidad? Los caballos de patas largas pueden correr más rápidamente y pueden escapar con mayor probabilidad del ataque de los predadores. Durante miles de años ha tenido usted una población de caballitos que algunos son de patas cortas y otros de patas largas. Y no ha importado. De pronto aparecen estos nuevos predadores y ¿qué es lo que pasa? Que los caballitos de patas largas logran escapar más fácilmente del ataque de los predadores. Son los que más fácilmente crecen hasta convertirse en adultos y se pueden reproducir. Y, en promedio, los hijos de los caballitos de patas largas van a tener patas un poco más largas que el promedio de la población anterior. Esto se repite a lo largo de varias generaciones y acaba usted con caballos de patas largas. Esta es más o menos la esencia de la idea de Darwin. Ocurren varias variaciones al azar en cada generación y esas variaciones tienen distinta suerte al enfrentarse al ambiente. ¿Qué tiene que ver la teoría de la evolución con la metalurgia moderna? Definitivamente uno de los elementos, de los momentos más importantes en la historia de la civilización fue el descubrimiento de los metales. Probablemente por accidente, a lo mejor al preparar una fogata, algunas rocas ricas en algún metal lo liberaron con consecuencia del calor de la fogata y al enfriarse la fogata quedaron manchas de este material muy duro que resultaba muy bueno, por ejemplo, para cortar cosas. Y poco a poco la sociedad humana fue descubriendo las fuentes de los metales e inventando técnicas para manejarlos de una manera cada vez más fina, más precisa. En la actualidad muchísimas industrias dependen de metales especializados. Por ejemplo, en la industria aeroespacial, usted necesita metales que sean extraordinariamente resistentes y extraordinariamente ligeros. No podría hacer volar usted un avión hecho de acero inoxidable. Sería demasiado pesado. Es gracias a la existencia de aleaciones de aluminio y otros metales ligeros que la aviación actual es posible. Existen muchos rincones de la industria que utilizan metales superespecializados, por ejemplo, en los reactores nucleares o en las grandes fábricas en donde se trabaja con sustancias químicas peligrosas. Se utilizan variedades de acero inoxidable, que es por sí mismo una aleación, una mezcla de varios materiales, hierro y níquel, por ejemplo. Se utilizan variedades de acero inoxidable a las que se les agregan pequeños contaminantes durante su construcción que hacen que esos metales sean más resistentes. Por ejemplo, si toma usted la base del acero inoxidable, que normalmente es hierro y algo de níquel, le pone cantidades cuidadosas de cromo y de vanadio, acaba usted con una mezcla metálica que es extraordinariamente resistente. Muchas de las mejores herramientas, por ejemplo, las llaves de tuercas, que en ocasiones tienen que soportar una tensión extraordinaria, están hechas de acero al cromo vanadio. Bueno, durante mucho tiempo la metalurgia fue un arte oscuro. Cómo fabricar las espadas japonesas, por ejemplo, un secreto que se guardó por generaciones. Espadas increíblemente flexibles, ligeras, extraordinariamente resistentes y que parecen nunca perder el filo. Fue necesario desarrollar un entendimiento profundo del comportamiento de los metales y de cómo mezclar distintos materiales metálicos y en qué circunstancias para poder fabricar las espadas japonesas. Y lo mismo ha sucedido en muchos otros rincones de la sociedad humana. Muchos cambios importantes en la historia de la civilización han ocurrido por descubrimientos relacionados con los metales. Simplemente, algunas de las etapas tempranas de la civilización llevan el nombre de los metales que impulsaron esas etapas. La edad del hierro, la edad del bronce. Y en la actualidad todavía existen montones de ambientes que utilizan aleaciones metálicas avanzadas, pero que podrían mejorar mucho la calidad de los servicios que ofrecen si se pudieran desarrollar aleaciones nuevas. Por ejemplo, hay muchos ambientes en donde se necesitan metales que sean muy fuertes, que no se fracturen con facilidad. Por ejemplo, si tiene usted una tubería por la que circula un líquido de alta presión y la presión está cambiando continuamente dentro de esta tubería, necesita usted aleaciones especiales para que estos cambios en la presión interna de estas tuberías no empiecen a producir grietas en el exterior de la tubería. Necesita aleaciones resistentes a las fracturas. Con frecuencia se utilizan sustancias altamente corrosivas que circulan por tuberías. Ácido sulfúrico y otros ácidos, ácido nítrico. En algunos reactores nucleares de algunos submarinos, por ejemplo, en lugar de agua para enfriar los reactores, se utiliza sodio. Y el sodio también es muy agresivo, es muy canijo. Necesita usted aleaciones que además de ser fuertes, resistentes a las fracturas, también sean resistentes a la corrosión, a sustancias corrosivas. Y existe también otro caso más. Hay una molécula, un átomo, que es especialmente canijo. Y se le pega a todo lo que se le pone enfrente, o casi todo, el oxígeno. Si usted le da tiempo al oxígeno, puede destruir casi cualquier cosa. Es muy importante para muchas industrias, por ejemplo, para la industria aeroespacial, el contar con aleaciones metálicas que además de todo lo que le dije antes, sean resistentes a la oxidación. Además, en algunos ambientes, usted maneja líquidos ultracalientes o ultrafríos. El acero inoxidable normal, si usted lo trata de utilizar a las temperaturas que existen, por ejemplo, en el invierno del Antártico, se vuelve tan frágil como una copa de vidrio. Si usted toma un trozo de acero inoxidable y lo sumerge en nitrógeno líquido y lo golpea contra una pared, se quiebra como si fuera de vidrio. Es posible ahora, gracias al desarrollo de la química y al desarrollo de la metalurgia, calcular de manera tosca qué características podría tener una nueva aleación si le mezclo varios elementos químicos diferentes. Las primeras aleaciones metálicas involucraban a dos metales diferentes mezclados, oro y plata, por ejemplo. Con el paso de los años, hemos aprendido que si usted mezcla pequeñas cantidades de níquel junto con el hierro, pues puede usted fabricar acero. Bueno, hierro, níquel y algunas otras cosas. Además, puede fabricar acero inoxidable. Si usted agrega un tercer elemento químico a la mezcla, puede obtener resultados muy interesantes, pero el calcular exactamente en qué proporción tiene que mezclar hierro, níquel y vanadio, por ejemplo, es mucho más difícil. Tiene usted que ponerse a hacer experimentos que son carísimos. Y tiene que hacer muchos experimentos para ver qué mezcla de tres metales diferentes le produce lo que usted está buscando. Cuando tiene usted cinco materiales diferentes que va a integrar en una aleación, la lista de posibles proporciones de estos materiales para crear una aleación útil es muy grande. Tendrá que hacer usted miles y miles de experimentos con distintas proporciones de esos cinco materiales hasta hallarle a la receta para generar el metal que usted necesita para generar reactores nucleares que nunca van a sufrir accidentes. Que hay que decirlo, parece que sí es posible. Tiene usted el caso de Francia que por décadas generó más del 90% de su electricidad con reactores nucleares y nunca tuvo un accidente realmente importante. Sí, tuvo dos o tres barbosaditas muy menores. El problema es cómo, demonios, busco yo una aleación ideal si tengo que hacer chorro cientos mil experimentos y cada experimento me toma semanas y sale carísimo. Para cuando encuentro la receta para fabricar ese metal me gasté tanto dinero que tendría que vender esa aleación muy cara y nadie me la compra. Literalmente me sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Cómo resolver esto? Con una computadora y con la teoría de Darwin. ¡Ah, chihuahua! ¿Y cómo? Ahí le va. Vamos a meter a la discusión a los pájaros cucús. ¡Ah, chihuahua! ¿Y qué tiene que ver los pájaros cucús con la teoría de la evolución y con la metalurgia? Miren. Los pájaros cucús tienen varias características muy interesantes. Su canto es muy bonito, ha sido reproducido varias veces por algunos de los grandes autores musicales de la historia. Por ejemplo, Beethoven, en la Sexta Sinfonía, pone el canto del cucú en el segundo movimiento, casi al final. A ver si lo puede identificar. Hay otra obra de Frederick Delius, un autor inglés del siglo XX, poco conocido, cuando menos en México y en muchos otros países de habla hispana. Escribió música muy bonita, muy, muy tranquila, preciosa. Busque música de Delius. En YouTube lo va a encontrar. Así que no tiene pretexto para escucharla. Bueno, la música, entre las muchas obras de Delius, hay una que se llama Al escuchar el primer cucú de la primavera. Escúchela, búsquela en YouTube. Muy bonita. El cucú tiene un canto muy bonito, pero es muy mal vecino. Los cucús son muy flojos. No les gusta empollar a sus propios huevos. Muchas veces lo que hacen es, cuando la hembra ya está a punto de poner huevos, está volando por encima del territorio donde vive y detecta los nidos de otras aves. Si resulta que la mamá pájaro se fue a buscar comida y el nido quedó momentáneamente abandonado, la mamá cucú se pone en el nido y pone un huevo y se va. Cuando llega la otra mamá, si el huevo tiene las características apropiadas, la mamá empolla al huevo junto con sus propios huevos y empiezan a crecer todos los pollitos. Y como los cucús generalmente son más fuertes y más grandes que la mayoría de las aves que son sometidas a este tratamiento, pues el bebé cucú acaba aventando a sus medio hermanos afuera del nido y es el único que sobrevive y crece hasta poder salir del nido. Utilizando esta idea, en el año 2009, un par de investigadores, Shin Shei Yang y Swashdev, desarrollaron una técnica computacional que se llama la búsqueda del cucú, Cucú Search. La idea básica es la siguiente. Tiene usted a un cucú que pone un huevo a la vez y este huevo va a parar al azar algún nido. Puede pasar que este huevo acabe en un nido en donde los otros huevos se parecen. Entonces, cuando llegue la dueña del nido, no va a distinguir al huevo del cucú de los otros huevos y lo va a empollar. Si el huevo es muy diferente, va a llegar la dueña del nido, va a ver una cosa rara allí y va a aventar el huevo del cucú afuera y se va a romper. Usted va a encontrar algo de información en la Wikipedia. Usted puede, si usted repite este procedimiento, de manera natural los huevos que van a progresar, los huevos que van a salir adelante son los que son colocados en los nidos correctos. ¿Qué tiene que ver esto con la metalurgia? Espéreme, espéreme, ahí le voy. Usted puede, a partir de esto, generar una receta generalizada, lo que en el mundo de la computación se conoce como un algoritmo, un nombre que recuerda a un caballero extraordinario, Abu Jafar ibn Musha al-Guarizmi, la persona que estableció muchas de las bases de lo que son las matemáticas básicas, uno de los grandes padres del álgebra. De su nombre viene el término guarismo, cifra o guarismo, ¿se acuerda? Él tuvo mucho que ver con el desarrollo de algunas de las mecanizaciones, de estos procesos mecánicos que hacemos para hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división. De ahí el nombre de algoritmo también. Bueno, un algoritmo es una receta de cocina, como la que puede ver usted en la página de Wikipedia, que le permite a usted, de manera cíclica, someter a un proceso de evolución a los huevos de cucú. Claro, está en una computadora, usted puede definir al nido y al huevo como se le pegue la gana. Usted puede establecer como blanco el conseguir que una mezcla de metales tenga ciertas características. Usted elabora al azar mezclas de los cinco materiales diferentes con los que sabe usted que tiene usted que construir la aleación que busca. Usted ya sabe de metalurgia, sabe de química y sabe que una mezcla de hierro, níquel, cromo, vanadio y titanio, por inventar algo, va a tener las características que yo busco, pero no sé en qué proporciones. Bueno, lanzo un programa de computación que al azar me genera distintas mezclas y metafóricamente hablando las coloca en el nido del cucú. Esas mezclas son procesadas numéricamente por la computadora que calcula si en esas proporciones se podría producir una aleación viable. Es necesario hacer la prueba. Aquellas aleaciones que no tienen las características apropiadas son figurativamente hablando aventadas afuera del nido. Son rechazadas, van a parar una lista de aleaciones que sabemos que no sirven. Usted deja andando este proceso en una computadora y al cabo de poco tiempo en una computadora puede realizar miles y miles o incluso según la manera en la que ha escrito usted el código, millones de ensayos de distintas mezclas. Y solamente aquellas mezclas que tienen las características apropiadas se consideran exitosas. Son, metafóricamente hablando, equivalentes a los huevos de cucú que son aceptados por la madrastra, por la dueña del nido. Usted repite este procedimiento que le permite desechar aquellas opciones que no le interesan y con esto en un tiempo relativamente breve o si utiliza una computadora más o menos grande en un tiempo muy breve puede decidir cuáles mezclas de estos cinco elementos químicos tienen mayor probabilidad de ofrecerle a usted el resultado que busca. Esto, esta idea de utilizar la técnica de la búsqueda del cucú con la ayuda de una computadora y basándose en los principios de Darwin fue aplicada en el laboratorio Ames que desarrolla, entre otras cosas, materiales para tecnología aeroespacial y también para reactores nucleares, etcétera, etcétera. Ames es uno de los laboratorios nacionales de los Estados Unidos. Es un centro de investigación práctico en donde trabajan científicos y expertos en tecnología de alto nivel y en estos centros de investigación la gente se dedica nada más a investigar. Tienen todos los materiales que necesitan, todo el presupuesto que necesitan. Usted puede trabajar en una universidad dando sus clases y todo y se le ocurre una idea genera usted un proyecto y si lo pone bien, si lo escribe bien, si encuentra el apoyo suficiente en libros, en colegas, etcétera, etcétera, mande ese trabajo a un laboratorio nacional que tenga el equipo para hacer lo que usted quiere hacer. La gente de allá revisa su trabajo y dice, no, mira, pues este cuate, no sé quién es, pero lo que dice suena y lo que quiere hacer suena interesante. Vente para acá, te damos de tal fecha a tal fecha para que trabajes, vas a tener a tu disposición tal supercomputadora, tal acelerador de partículas, tal, 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 presupuesto lo ponemos nosotros. Vente. Esto es lo que ha permitido que los Estados Unidos se mantengan a la vanguardia de la ciencia a pesar de que cada vez hay menos gente que quiere estudiar ciencia en ese país, tristemente. Cualquier persona que tenga una idea razonablemente brillante y sepa redactar en términos científicos una propuesta tiene una buena posibilidad de llegar a un laboratorio equipado con equipo de fábula para poder demostrar su idea o cuando menos para ver en dónde está equivocada su idea. Y esa información no solamente le queda a esa persona, esa información se vuelve pública. Así que tanto el autor de este trabajo como cualquier otra persona interesada en el tema puede aprovechar ese conocimiento. Y claro está, la persona que ha trabajado en un laboratorio de estos ya ha ofrecido una idea que resulta útil e inmediatamente llama la atención de industrias privadas, de universidades, y se encuentra un mejor trabajo. Es un sistema que ha funcionado muy bien. Bueno, pues en este laboratorio, en el laboratorio EIMS, que es uno de varias docenas de centros de investigación súper avanzados que tienen en ese país, se intentó hacer esto con una mezcla de cinco metales y para mejorar el funcionamiento para mejorar el funcionamiento de esta búsqueda de Cucú. Se utilizó una técnica para elegir al azar las mezclas de metales que se conoce como un vuelo de Levi. Otro día platicamos de lo que es un vuelo de Levi. Se parece un poco al movimiento browniano. Si usted no sabe lo que es el movimiento browniano, búsquelo en YouTube, búsquelo en la Wikipedia. Un señor Brown, en el siglo XIX, un botánico, por cierto, se dio cuenta que los granitos de polen que están en el microscopio cuando flotan en agua parecen vibrar y que la vibración de estos granitos depende de la temperatura del agua. Es a partir de este hecho que nadie podía explicar que Albert Einstein en 1905 desarrolló una técnica estadística que le permitió demostrar la existencia de las moléculas de agua. Las moléculas de agua están golpeteando a los granitos de polen y eso es lo que produce el movimiento. Al calentarse el agua, las moléculas se mueven más rápido y las sacudidas son más intensas. Gracias a esta explicación Einstein logró demostrar la existencia de las moléculas y con eso logró demostrar la existencia de los átomos a nivel teórico. Y ya le he dicho que no se ganó el premio Nobel de Química por menso porque el mismo año publicó otros trabajos y le hicieron precio paquete. Le dijeron, mira, por todas tus contribuciones tenemos un premio Nobel de Física. Si hubiese sido un poquito más, una mente un poquito más financiera, el señor habría publicado uno por uno de esos trabajos si hubiera esperado a que le dieran el premio Nobel por cada uno de ellos que lo valían. Y bueno, ¿para qué le cuento? Solo que el señor se aceleró, publicó todos en 1905 algo verdaderamente espectacular porque trabajó prácticamente solo y revolucionó la física y la química de golf. Bueno, el movimiento browniano es un movimiento aleatorio. Una variante del movimiento browniano cuando menos en concepto es el vuelo de Levy y el vuelo de Levy es una técnica matemática que permite seleccionar al azar entre un universo de posibilidades. Por ejemplo, que es un universo de posibles mezclas de cinco metales y el vuelo de Levy le permite empezar en forma aleatoria seleccionando mezclas de estos materiales e ir eliminando grandes categorías de mezclas que sabe usted que no van a funcionar mezclas que se parecen a aquellas que ya ensayó usted y que sabe que no funcionan. Utilizando estas técnicas la técnica de Levy con una técnica que permite mejorar la búsqueda aleatoria de buenos resultados lo que se llama un algoritmo Montecarlo y utilizando el concepto de la evolución del cucú que está directa explícitamente ligado con la teoría de la evolución de Darwin es que ahora podemos tener mejores metales. De no contarse con esta idea la idea de la teoría de la evolución nunca se habrían ligado estas ideas juntas y nunca se habría hecho este desarrollo tecnológico. ¿Cuánto va a valer? ¿Quién sabe? Va a mejorar la industria de la aviación toda lo que es la ingeniería química a gran escala cualquier ambiente en donde se manejen materiales en donde se manejen metales que están sometidos a esfuerzos extremos. Vaya, hasta la industria del automóvil va a mejorar mucho como consecuencia de esta tecnología. Todo el conocimiento sirve y lo que vale para la colectividad vale para el individuo. Tenga cuidado cómo usa su tiempo. Es fácil distraerse en el mundo moderno con cosas que se ven interesantes pero que a la mera hora no le dejan a usted nada ni en la cabeza ni en el corazón. La ciencia alimenta a ambos. La ciencia le ofrece la ciencia y el arte pues es lo mismo al final de cuentas. las actividades del intelecto no solamente expanden expanden su mente lo hacen más le dan una mayor conciencia del entorno en el que vive de la forma en la que funciona la sociedad la forma en la que funciona usted mismo le da herramientas para enfrentar al mundo y por otro lado las actividades del intelecto hacen que la vida sepa mejor. Si alguna lección podemos sacar para nosotros en lo personal de esta historia es que no hay conocimiento que sea inútil vale para la colectividad y vale para el individuo intereses en la ciencia intereses en el arte intereses en cualquier actividad que ponga a trabajar su cabeza. Al final de cuentas encontrará que tiene más herramientas para enfrentar a la vida y va a encontrar que esa vida le sabe mejor. Gracias por su atención Recuerde que además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Ganem Facebook Enrique-Ganem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique-Ganem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem Gracias 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 Gracias